Híjole, han pasado, hemos pasado momentos complicados, por ejemplo la pérdida del primer bebé. Andrea Legarreta está casada con el exintegrante de Timbiriche, Eric Rubín, desde hace 22 años. En este largo tiempo la pareja ha visto nacer a sus dos hijas, Mia y Nina Rubín. Sin embargo, muchas personas no saben que la conductora del programa Hoy, al inicio de su matrimonio, perdió al que sería su primogénito. Cuando vives un momento de mucho dolor, a veces las parejas se rompen o se fortalecen. Este día de su aniversario, ella lo recordó con mucho cariño. Durante una conversación con distintos medios de comunicación, la guapa conductora platicó que junto con su pareja, tomó terapia al ser cuestionada sobre el deseo que ella tenía de educar a un hijo varón. Pero ahí fue muy, muy, muy triste y después en la búsqueda, ¿no? Andrea Legarreta contó que por mucho, mucho tiempo, le hizo mucha ilusión tener a un hijo varón. Cuando por fin ella logró embarazarse, tristemente el bebito no pudo llegar a término. Ella aseguró que fue por diversas causas médicas. A ver si puedes pensar, ¿soy yo? ¿Será mi capacidad como mujer de ser madre o será tu hombría? Aunque obviamente en su momento eso debió de ser profundamente triste. El nacimiento de sus hijas, Mia y Nina, transformó por completo su manera de ver la vida. Ella comprendió que la felicidad estaba en lo que ya tenía y no en lo que pudo haber sido. Andrea contó a diferentes medios de comunicación que después de haber perdido a ese bebito, ella comprendió que si tienes un bebé, es el correcto, es el que tiene que llegar a tu vida. Al final hay cosas que dejan de verse como un sueño o como una gran idea. Al final uno tiene los hijos que debes tener. Además, con sus propias palabras Andrea mencionó, No hay que encapricharte con el género del bebé. Está padre intentar darle mejores seres humanos a este planeta, educarlos. Como ese mismo día, Andrea y Eric Rubín estaban festejando 22 años de aniversario. Durante las primeras horas de ese día, Andrea Legarreta escribió en su cuenta de Instagram un mensaje en honor a su amado esposo Eric Rubín. Ella menciona que durante estos 22 años que han compartido juntos, han crecido, han aprendido. Además de que han formado a una preciosa pareja junto con sus dos hijas. La conductora comenzó a escribir en este mensaje lo siguiente. Hace apenas 22 años. 22 años de recorrer juntos este camino llamado vida. Conociéndonos, transformándonos, aprendiendo, creciendo, gozando, riendo, cantando, bailando. En momentos de lágrimas, pruebas y tormentas. Y momentos de sol y arcoiris. 22 años reinventándonos y adaptándonos a tantas formas de amar. En este mensaje, Andrea Legarreta quiso aprovechar el espacio para reconocer el gran trabajo que han hecho como pareja para poder fortalecer su matrimonio. Desde las cosas más chiquititas hasta poder resolver contratiempos muy grandes. Ella finalizó su mensaje escribiendo que ojalá sigan este camino de la mano, juntos hasta el fin del mundo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chícate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.